¿Qué pasa si el señor del automóvil se atropelló? No es una institución muy buena, por lo menos en cuanto a esos accidentes, excelente la atención, todo muy bueno. La atención excelente, los procesos de recuperación han sido muy buenos, muy buen personal para la rehabilitación de los accidentes. ¡Gracias!